En Santiago Zacatepec se honra a los ancestros con barriletes gigantes en el Día de Todos los Santos, cual es la costumbre en Guatemala. Jóvenes del lugar conservan 118 años de tradición elaborando estos enormes barriletes de hasta 23 metros de diámetro, que no vuelan, pero exhiben el arte y alma de los realizadores, quienes también concursan por un premio en efectivo de casi 10 mil dólares. La elaboración artesanal de los barriletes empieza unos seis meses antes, definiendo el tema general de la competencia y luego la creatividad de los diseños y tamaños, que este año promedió 17 metros de diámetro. Con barras de bambú hacen la armazón el Día de Todos los Santos, llevándolos uno a uno hasta el cementerio de la localidad. El día 31 es el de mayor trabajo. Desde la tarde dan los últimos detalles con el papel china y llevan el bambú al cementerio para armar el esqueleto hasta terminar el barrilete. Eso lo harán durante la noche y madrugada. Y cada barrilete que vuela es el espíritu de ellos, según ellos, es el espíritu que hacen volar y hacen, como que les dan libertad, ¿verdad? Y ese es el secreto del por qué los barriletes los hacen en el cementerio. Cada grupo busca ponerle un toque relevante al tema del año. El de este 2017 es contra la guerra, la violencia y la destrucción del ambiente. Cuando han terminado viene un momento de riesgo, que es levantarlo. Para eso los diferentes grupos se olvidan de que se trata de una competencia y se unen para erguirlos uno a uno. En la maniobra llegan a participar hasta 60 personas. Nosotros lo que sentimos es orgullo, emoción, tener en el corazón, en el pensamiento para elevar lo que es el barrilete, exhibir nuestros pensamientos y nuestros colores, por la que nosotros lo elevamos por nuestros fundadores, nuestros antepasados, historiadores. Durante el primero de noviembre las familias se reúnen en el cementerio, no solo para ver los barriletes, sino para visitar a sus muertos. En las tumbas colocan fruta, el pulique, que es el plato tradicional, jocote, níspero y un vaso con agua bendita. Con información de la Oficina Nacional de Guatemala, Noticias Xinhua.